muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul ley en esta ocasión os tengo las notas de mantenimiento que voy a tener lugar mañana 15 de diciembre y bueno son las pasiones cortitas vale no hay tampoco mucha que comentar y también recordados de que él el viernes hay este oficial que sabemos en el canal de tweets lo tenéis ahí en la publicación del en la presta de comunidad del canal y bueno también estaremos en directo comentando los puntocom los que estemos allí básicamente pero bueno ahora si cerramos el mantenimiento pues va a durar ocho horas ocho horas para que la mente me parece mucho pero oye quién sabe muy bien lo que puede ser un poco más pero es un poco menos ya eso depende de cómo les vaya a los de ellos está y donde el mantenimiento lo sigue no están disponibles pues bien actualiza la igualdad seis con el evento de enigma andesan que lo comentamos aquí brevemente porque tampoco es un evento muy grande lo después tenemos el que actuar de si of stars que en el cual memphis elena de esta lancó de memphis meta y arena meta tendrá un bono de experiencia para durante los desplegues y en la fase 2 y en la fase 2 para conseguir el marquito del evento que se viene pues nos hará falta para completar ciertas misiones pues bien luego también tendremos el evento de causality transposición que va a ser un evento de de prólogo que va a estar hasta el día 21 para que para obtener un día llamado realm of oneric snow que no sé qué está exactamente y también tenemos el blueprint completo en plan de champán y bueno durante este evento pues a las rs pues obtenemos planos de champán y da igual la generación si es perder si es perder 3 per 5 per 2 de 10 monos de experiencia de planos que diga luego después también tenemos el evento de manju curling re-run que es una es un minijuego que bueno vamos completando cada día durante siete días y otra digamos el las que indes o tanto aunque es la las que está de mail con un con un violín lo pasaron a la página 2 tenemos de forma permanente en chat en tantín de snowy night que es un no es una canal misiones para obtener una skin de más lejea que la verdad está muy bonita para ser gratis es de las mejores esquís que tiene este personaje y de forma permanente tenemos el barco del submarino u 110 también tenemos una misión de secretaria de alfero odiani para aquellos que tengan este barco y también tendremos los ámbitos de albacore u 23 wichita y nagara que bueno lo estuvimos comentando en el último vídeo de ámbitos módulos que aquí arriba os lo dejo por si no le habéis echado un vistazo todavía lo después también tenemos aquí algunos ajustes del sistema y ha mejorado la función de la secretaria aleatoria con con poniendo una rotación en ciudad podemos podemos hacer una especie de rotación entre secretarias en caso de que tengamos más de una yo pues bueno tengo tres me parece ahora mismo que bueno como cada una tiene una skin que cambia la musiqueta del menú pues lo he decidido hacer así pues bien el luego después se ha añadido el wayne las opciones wedding skin en el interfaz del short para ver qué bueno para filtrar aquellos barcos que tengan skin que tengan una skin equipada básicamente no que tengan una skin sino que elegirás puestas tú una una skin lo después se ha añadido un sería un filtro y un filtro de búsqueda para el nombre de skin y él y también es nombre del barco en la sección de skills para aquellos que queréis buscar la skin un barco bueno bueno para que queráis buscar un barco y a ver qué es que tiene por poner un ejemplo y ha pasado a página 3 tenemos una se han puesto una preview de la animación en las esquinas l2d vale para esto es para en caso de que queramos comprar una skin l2d para ver su animación antes de comprarla según tengo entendido para ver si con esa animación pues os tienta a comprarla o no luego se han añadido expresiones faciales a bestall y se ha mejorado la adquisición de una de las de la habilidad de arizona meta framework of logic que bueno va a tardar un poco contener a dice una meta ya que me saltó un día y esa y se ha corregido un fallo del efecto del del último limit break de fortune meta que por lo visto reduce en la mitad los disparos para él al autosaut y no tenía ese efecto y ya después eventos que se van es el alquimista atelier que es lo de la alquimia que es lo que queda y el record support que es el tema de las misiones que bueno como hay que hacer cosas en el en alquimia y en el evento que ha terminado pues para qué y lo recuerdo todo de siempre que durante el mantenimiento no olvides el juego no vas a poder entrar y sal del juego antes de que empiece el mantenimiento y en la compensación 2.500 monedas y 2.000 de aceite y esto sea día las notas mantenimiento de guardia es de el 110 y un cal tuar y los ángeles módulos que ya ya les haremos un vídeo próximamente y ya con respecto a este evento pues tampoco os perdéis de gran cosa o sea simplemente tenéis el suminio 110 esta skin que imagino que vendrá y luego después no hay nada relativamente llamativo en los mapas la verdad quizás esto pero esto lo podéis conseguir en cualquier otro mapa ya con respecto a un 110 pues bueno ya sabéis que es un menos no utilizo así que en cuanto a estadísticas pues no puedo dar una una opinión fija quizás a lo mejor lo interesante de este submino son sus habilidades tenemos el core breaking game que al entrar en combate otorga un otorga un bufalatorio a los barcos de ironblood que puede ser uno de los siguientes aumenta el daño causado en otro por ciento reduce el daño que reciben en un tres por ciento aumenta la prioridad y el daño crítico en un tres por ciento la evasión en un cuatro por ciento la precisión en un cuatro por ciento y el anti o el anterior en un cuatro por ciento y luego después tenemos el web pack de actives que aumentan el torpedo recarga y precisión un 6 por ciento por cada suminio de ironblood que ya en la flota que esto lo tienen todos o casi todos los submarinos de ironblood pues bien un 110 es un submino de apoyo más bien que realmente no es tampoco tan necesario hay yo en caso de que soy submarinos que en este este caso estaría dedicado a la ironblood yo a lo mejor invertiría más en los submarinos que tengan bastante más potencia como por ejemplo 81 y un 96 creo que se llama que está en permanente o incluso y también un 37 que que posiblemente los que hayan jugado el renan de peter fraser que salió hace relativamente poco pues posiblemente lo tenéis la tenéis a vuestro dog y también este a un 101 que está en permanente y le vais a y eso sumino no te vas a sacarle más juego que un 110 que se basa más bien en dar apoyo a flotas de ironblood por lo cual oye si llevas flotas de ironblood pues es la única manera de poder aprovechar este barco y si no pues se queda un poquito flojo trasera para tenerla y y poquito más así que nada chicos hasta aquí sería las notas de mantenimiento y una pequeña review sobre el 110 y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba podéis suscribiros si quieres para notificar sobre este canal y tal a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y si nada más que decir nos vemos chau